... ...polémica por la exhumación de los restos de los generales Mola y Sanjurjo del Monumento a los Caídos. Ahocha.info ha querido tomar la temperatura de la opinión pública de la Iruña Roja y de la Pamplona Nacional. El fascismo se encuentra oculto entre la gente sensata y normal. Por eso hemos decidido venir a Carlos III a preguntar a Voleo. ¿Qué os parece la decisión del Ayuntamiento de exhumar los restos de Mola y Sanjurjo del Monumento a los Caídos? Mal, mal me parece eso. Puede ser quizás un poco remover viejas heridas. Exactamente. Y no sé si hace falta mover más, porque bastante tenemos con el cambio. O sea, la verdad es que no, no. No estaría en favor yo, que lo saquen ahora. Ay, no sé, no sé. Eso no se puede hacer nunca, 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 nunca. Lo peor que puede existir es ir contra la historia. La historia en todos los tiempos ha sido la que ha sido y hay que respetarla. Por encima de todo. Es decir, que no me meto así en política apenas. Lo único que puedo decir es que este gobierno lo que está haciendo es cambiar placas de calles. Es lo que más le interesa hacer de estas cosas que no de gobernar para todos. Pues la verdad es que no me había enterado. Vine a ir de vacaciones y no me había enterado. Joder, qué bien, qué envidia. Muy bien, muy bien. Mira que moreno. Mira que moreno. Y aquí los pobres trabajando. Bueno, bueno. Nos encontramos en Catacrac, lugar habitual de reunión y conspiración del Bando Rojo. ¿Qué le parece a usted la decisión del Ayuntamiento de Iruña de exhumar los restos de Mola y Sanjurjo del Monumento a los Caídos? Pues me parece una decisión muy correcta y me parece bastante ajustada a las demandas que tienen todas aquellas personas que todavía no saben dónde están sus antepasados y sus abuelos y sus padres. No sé, en plan, yo creo que está bien porque al final es una parte de la historia que ya hemos pasado y hay gente que le molesta entonces, no sé, yo creo que estaría bien. Habían tardado en hacer eso, ¿no? A mí me parece muy bien. Vamos. No sé, es que tampoco lo veo nada malo que esté ahí. Es parte de la historia, aunque bueno, no sé, una buena parte de la historia de España, pero es un poco bien necesario que lo tenga. A ver, espera, no lo acaba de comprender. Hemos venido aquí, porque esto es un espacio del Bando Rojo, tienes que estar totalmente a favor de la decisión de quitar. A ver, vamos a repetir otra vez. A ver, ¿qué te parece a ti que se exhumen los cadáveres de los franquistas Mola y Sanjurjo del Monumento a los Caídos? Ah, pues me parece bien, estoy de acuerdo, porque creo que es una parte mala de la historia que deberíamos apartar de nuestras vidas actuales. Esto es adoctrinamiento y lo demás te interesa. A mí me parece muy bien, yo soy de las personas que a los caídos siempre les he llamado los tropezados y la verdad es que di saltos de alegría al ver que el simbolismo va más allá de lo simbólico y aunque no deja de ser simbólico, es el símbolo por excelente. Reparador. Esa es la palabra, sí. Me pillabas así entre fogones y el calor me impidía venir, pero sí, sí, muy pro, muy pro. ¿Creéis que puede ser un poco remover viejas heridas? Sí, es así. Sí, porque es como que ya te has olvidado de todo ya y que de repente te los vuelvan a sacar y abrir las heridas y todo y así, pues es como vuelves a recordar todo lo que pasó. A mí no me gustaría nada. Viejas heridas, envidias, odios, sí, cosas raras. El que tiene el odio no tiene otro recurso que este, que el de ir contra todo lo que se hizo en su día, porque además hay que empezar, ¿por qué? Estos señores que están enterrados aquí, dicen, es que se levantaron, estos son los que hicieron esto, el levantar contra el gobierno, sí, contra el gobierno que había. Y si a qué gobierno que había estamos ahora, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Estaríamos mejor o peor? ¿Estaríamos mejor o peor? ¿Eh? ¿Eh? Allí quemaban iglesias, quemaban crucifijos, violaban a las novicias, mataban a chavales, hacían de todo. Y entonces, ¿qué había? ¿Que dejarles que hicieran de todo? Y dicen, joder, Sanjurjada, la Sanjurjada. Alguien se tenía que mover. Alguien se tenía que mover, ¿eh? ¿O no? ¡Ah! ¡Qué fácil es sacar las cosas antiguas y echar la culpa a los demás! ¿Y los demás qué? Yo no he visto a nadie que le pegue un golpe al otro si no le ha molestado. Si le ha molestado, igual le sacude, ¿no? Pero si no le ha molestado, no le sacudirá nunca. Eso es lo que ocurre. ¿Tú crees que este tipo de, bueno, de acciones, esto de recuperar la memoria histórica, algunas personas dicen que es para cerrar heridas, otras personas dicen que es remover el pasado? ¿A ti qué te parece? Uno de los bandos nunca ha tenido ni la reparación, ni la justicia, ni el reconocimiento que se han merecido como víctimas, ¿no? Sobre todo en Navarra, que sin frente ni nada, pues eso, las víctimas fueron todas de la represión. Con lo cual, pues lo primero para esa reconciliación o no mover, no sé, o sea, hay que removerlo para poder lograr, bueno, no la reconciliación, pero sí la justicia. Pues es que las heridas están ahí, ¿no? Como que no se cerraron, ¿no? Entonces yo creo que es retomar y habría que retomarlo de una manera con mucho respeto también, ¿no? Es necesario para que se depure y para que queden las cosas claras y para que nadie se sienta agraviado. Que ambas partes reciban el mismo trato. O sea, que la familia de Sanjurjo y Mola, si quieren tenerle en un cementerio a su abuelo, me parece muy bien, no voy a oponerme a eso, que es un derecho básico de cualquiera de nosotros. Pero desde luego no que tengan un homenaje a nombre de Navarra cuando en ese momento se asesinaron a 3.500 navarros. Pues actuar y remediar esto, ya que el levantamiento del 36 fue un levantamiento fascista y antidemocrático, yo creo que no es abrir heridas, ni muchísimo menos, sino quizá dejar que salga un poquito el push para que esas heridas, pues quizá se puedan cerrar. Con el edificio de los caídos, ¿qué haría usted? Pues yo buscaría una utilización social primero y si no, tampoco me importaría que se derribaran. Se podría quitar tranquilamente, no creo que, es que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Está dentro, como alrededor de un parque también, ¿no? No hay un parque y tal, pues bueno, pues saber enriquecer ese parque, ¿no? O sea, poder hacer otro tipo de proyecto de memoria histórica me parece interesante también, ¿no? Lo que quieres es organizar aquelarres en el interior del monumento a los tropezados. No, una aquelarra y no, tú seas que mal rollo, uy, ahí tiene que haber por lo menos 100 años de limpiar aquello de lo que pueda haber yo ahí, no hago una aquelarra que te aparece Satanás fijo. No, ni idea. Algo que tenga que ver con el arte, que tampoco hay muchas referencias artísticas aquí. Exposiciones que sean un poco polémicas. No, no tiene por qué ser. No, tienes que, a ver, espera, estamos en el bando rojo, tienes que decir que sí. Exposiciones que, vamos a hacer la prueba, exposiciones que creen polémica, que creen conciencia crítica, que creen diferentes opiniones, que creen, pues eso, discusión en la sociedad. ¿Tú crees que se podrían hacer exposiciones? Sí, ay, no sé, pero exposiciones que hagan pensar a la gente que sean de este tipo, sí, está bien. Polémicas. Polémicas, sí. Críticas. Sí. Discusión. Sí. Como en las cenas de Navidad. Sí. Y luego también, el ayuntamiento, pues está ahora, hay un debate sobre qué se va a hacer con el edificio, si se va a derribar, si no se va a derribar. Ay, no, que lo deje. ¿Vosotros creéis que lo van a, si lo van a derribar, cómo lo van a derribar, método lo van a usar, explosivos, el alcalde a cabezazos? Hombre, no esperemos que a cabezazos que no, pero yo no lo derribaría, no sé, es como de repente ahí la cúpula que ya está bien, o sea, no, pero con explosivos o con estas cosas así, ¿no?, que tiran y no sé. Está claro que a estas les han gustado los explosivos. Sería una pena el tener que derribarlo, ¿para hacer qué? Un gasteche igual. Eso, un gasteche que, pues eso, sí, que para eso estamos acostumbrados. A mí si se derriba, la verdad que, no sé, no me importaría nada. Toda la simbología que tiene me parece horrible. ¿Cómo lo derribarías, con una grúa o con explosivos? Este es más de explosivos, pero no se atreve a decirlo ante la cámara. Eso es, eso es, con una grúa, con una grúa, vamos a ser ahí más moderados. Y en caso de derribarlo, ¿usted cree que todos los navarros tendrían un derecho a darle con la maza o solo a Sirón con explosivos? No, estaría mejor todos los navarros con la maza, por supuesto. ¿Y cómo crees que habría que derribarlo? ¿Al estilo del muro de Berlín o más al estilo explosivos, tipo discoteca universal? No, que sea un espectáculo ya, ¿no? Que lo veamos todos, claro. Si se derriba, sí. Sería un poco más popular. Pero quizás una voladura controlada. Controlada, pero sí, pues ya que pongan gradas y eso para que lo veamos bien y sí. ¿Qué hay donde están? Que ya está bien tanto mover a los muertos. Con ganas de remover un poco la historia. Sí, mover, sí. En su momento, como las calles. ¿A quién le molesta eso? ¿Eh? ¿A quién molesta? No entiendo nada. O sea, que es en la tele, ¿eh? O sea, ¿estáis en contra de que se exhumen los restos? Hemos comprobado como el fascismo todavía sigue latente en muchas partes de esta ciudad. Desde el monumento a la ignominia a 8.info, el periodismo que mola. ¡Aaaaaaah!